Música No me sienta nadie Nunca querida No me has sanado la herida Te extraño y lloro todavía Mira a mi sola Mira a mi sola Querida Que no me sienta nadie Querida Me ha Que se vio solo conmigo Por mí Ya me cuenta que tembilo esbe que no me sienta nadie querida Querida, ando conmieras que eras tú Yo quiero verte en huevo luz en toda mi casa Oh, querida, perdón